Bienvenidos a RogerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodas porque hoy vamos a hablar de Star Wars. Para los que no lo sepáis, en Netflix están poniendo, han puesto creo que son las dos primeras temporadas de las guerras clon, vale, las guerras clon de Star Wars. Y me las estoy revisionando, que me las vi en su momento, pero digo, hostia, ya que están me las estoy viendo, ya voy por la cuarta temporada, que no está en Netflix, me las estoy viendo piratillas. Total, a lo que voy, que estoy viendo muchas cosas de Star Wars, me estoy viendo algunos comis, estoy un poco así hypeado y justo me he dado cuenta de que llevamos 10 películas de Star Wars. En algún momento, en alguna situación, en alguna pregunta he respondido con mi top de películas de Star Wars favoritas, pero me he dado cuenta de eso, que llevamos 10 películas y que mejor que hacer un top 10 ordenando las películas de Star Wars. Siempre, en mi opinión, de la que más me gusta, o sea, de la que menos me gusta a la que más me gusta, vale. Esto es más subjetivo, porque esto es puramente mi opinión, vale, mi opinión de lo que a mí me gusta. No tanto de qué película es más buena o qué película es más mala, sino qué película me gustó más o qué película me decepcionó más y por qué motivo. Entonces, sin más dilación, porque son 10 películas y me voy a enrollar y no quiero enrollarme, por favor, por favor, por favor. Y en el puesto número 10 tenemos El Ataque de los Clones, Star Wars Episodio 2, El Ataque de los Clones. La película que menos me ha gustado de la historia de Star Wars por muchísimos motivos. Comparten muchísima gente esta opinión conmigo, ¿vale? Yo creo que estamos todos de acuerdo, o la gran mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que era una película realmente aburrida. Era una película realmente regulera, en la que sí se salvaban un par de cositas, ¿vale? Sobre todo al final, ¿vale? Lo que es la parte final era como un poco más, pero todo lo anterior era un coñazo. El mayor problema que tiene esta película es que nos presentó a un Anakin Skywalker, ya mayor, ¿vale? Interpretado por el Hayden Christensen este, que yo creo que no gustó a prácticamente nadie. Un niñato con ínfulas de grandeza que cada vez que salía tenía ganas de darle de hostia y no entendía, ¿vale? No entendíamos ninguno cómo ese Anakin iba a conquistar a Padme y después iba a convertirse en Darth Vader. Algo que no nos entraba en la cabeza y eso quizás fue lo que más nos rayó. Esta película tiene un par de cositas buenas, ¿vale? Tiene varias cositas buenas. Como puede ser todo el tema de camino, la pelea con Jango Fett, el rollo de Jango Fett y Boba Fett, ¿vale? Todo ese momento es bastante chulo y lo mismo, la batalla final, la batalla de Geonosis, pues también tiene su puntito. Porque es la primera batalla de la guerra de los clones, etcétera, 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 ¿vale? Pero para mí tiene dos errores horrorosos que a mí me destrozaron la película. El primero es el bar de los 50. Yo lo siento muchísimo, esto no sucedió hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy lejana. No concibo yo ese bar, os lo juro que lo estaba viendo. Solo le faltaba que apareciese un travolta y le diese una hostia a la gramol y se pusiese a bailar. Nunca he acabado de entender yo esa decisión de poner un bar de los 50 en una película de Star Wars. Nunca lo he entendido, ¿vale? Y después, el que para muchos, quizá un momento súper álgido, pero para mí fue una soberana de excepción, es la batalla de Yoda con el Conde Dooku, ¿vale? No habíamos visto a Yoda nunca en las cuatro películas anteriores que llevábamos, ¿vale? Nunca lo habíamos visto pelear de ninguna de las maneras. Y yo en mi mente, ¿vale? O mucha gente teníamos en que cuando pelease Yoda iba a ser una pelea de intelecto, ¿vale? O sea, iba a ser una pelea de la fuerza, iba a ser una pelea lente, iba a ser una pelea de hablar, iba a ser una pelea de controlar poderes, de haber que... No, no, no. Y después resulta que Yoda cuando pelea es una especie de pelota de pinball que hacía... Digo, yo lo estoy viendo y dije, Dios mío, acabo de morir un poco por dentro. ¡Ah! Pues sí, eso fue un poco la sensación, una decepción absoluta, ¿vale? Siempre en mi opinión, sé que a mucha gente después le gusta como el rollito, pero fue como... Tío, es Yoda, no sé, me esperaba un diálogo, un algo así, era Yoda dando botes por las galas. ¡Qué decepción! Pero en el puesto número 9 tenemos Han Solo. Para mí, una película completamente anodina, como ya comentó la crítica y no me voy a enrollar más, ¿vale? Sin absolutamente nada destacable y sobre todo que la noto muy innecesaria. Si esa película no existiera, no aporta absolutamente nada a esta trama general, ¿vale? No avanza nada en los personajes, no tiene ninguna interpretación especialmente destacable, no tiene un villano que mole, el villano una porquería, ni tiene de hecho ninguna actuación ni ningún personaje que diga, hostia, este personaje lo ha abordado, ¿vale? Siempre en mi opinión totalmente anodina. En el puesto número 8, lo he puesto bien, tenemos el episodio 3, La venganza de los Sith. Aquí hay mucha gente que la defiende, ¿vale? Hay mucha gente que la defiende muchísimo y esta película tiene un par de cositas interesantes, ¿vale? Como sobre todo, a mí me impactó mucho el general Gribu, ¿vale? El general Gribu molaba que te cagaba. Pero claro, eso junto con la escena de la Orden 66, cuando Darth Sidious ejecuta la Orden 66, son los dos grandes momentos, para mí, ¿vale? En mi opinión, de la película. Pero, primero, se basaba quizás demasiado, en cierto punto, demasiado, en los dibujitos. Recordemos que entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith, sacaron unos dibujitos en los que explicaban muchas cosas, y tú ibas a la película y realmente notabas como que te faltaba guerra de los clones. Estabas ya en el final de la guerra de los clones y era como, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿Por qué el Anakin tiene una cicatriz y ahora tiene los pelos largos? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué le hice al general Gribu y volvemos a encontrarnos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo lo siento, no tenía Cartoon Network cuando se estrenó la película y no me vi los dibujitos, me los vi después, ¿vale? Cuando salió ya por internet y me los pudo descargar, etc. Entonces, eso fue un primer palo. Pero para mí, la mayor decepción es la conversión de Anakin en Star Wars, en Darth Vader, ¿vale? Habían tenido tres películas y a mí me sigue pareciendo un niñato enfadado, un niñato enfurruñado. Yo quiero ser un caballero Jedi, quiero estar en el Consejo Jedi y no me dejes ahí, entonces me hago malo. Y me enfado, no sé. Quiero decir, coño, habéis tenido mucho tiempo y lo habéis presentado, no veo yo, no acabo yo de creérmelo, lo siento. Yo veo a Anakin, a Anakin de La Venganza de los Sith y después veo a Darth Vader de las películas clásicas y es que no acabo yo de conectarlo en ningún momento, no acabo yo de conectarlo. Gracias después, precisamente, a la serie de animación del Ataque a los Clones, se desarrolla un poco más su evolución, su paso al lado oscuro, etc. Y sí, esta película tiene momentos geniales, ¿vale? Tiene momentos, sobre todo eso, Darth Sidious hablando de su maestro, de cómo buscaba la inmortalidad, que ese quizás es el mejor momento de toda la película, pero son solo como pinceladitas y después ves un todo que dices, no me lo creo, llevas tres películas para presentarme el paso de Anakin a Darth Vader y es que no me lo creo. Otro momento decepcionante para mí también de esta película es la batalla de Yoda con Darth Sidious, que quizás algunos de vosotros, si no tenéis las películas recientes, ni os acordéis. Y no acordarse de la batalla de Yoda con Darth Sidious, que debería haber sido una de las batallas más épicas de todos los tiempos, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué? Porque en vez de centrarse en diálogos potentes, en una tensión, en no sé qué, son lanzándose los textos del Senado, ¡Wiii! ¡Wiii! como si fuesen frisbee! Es como, Lecher, quiero decir, vale, entiendo que sí, que los Jedi entiendo todo esto, ¿vale? Porque las nuevas películas de Star Wars son a las antiguas como el Circo del Sol, ¿vale? Que es todo muy varo y pinto, todo, muchos saltos, muchas piruetas, pero realmente les falta sustancia. Y entonces, quizás en estas batallas, cuando de verdad el diálogo debería haber superado a la parafernalia, es cuando noto que se pierden. En el puesto número 7 tenemos Rouge One. Rouge One, para mí, la pondría exactamente al mismo nivel que Han Solo, vale, pondría en el puesto número 9, en el puesto la pondría, o sea, pondría por delante la venganza de los sí, si no fuese porque frente a la venganza de los sí, donde no había Darth Vader, aquí por lo menos, en Rouge One, sí había Darth Vader. Y eso es, sin lugar a dudas, lo mejor que tiene la película, ¿vale? Las dos escenas de Darth Vader, junto con un final, una batalla final, que sí, que está simpática, pero la pongo en el puesto número 7, porque sintiéndolo mucho, a ver, todo el inicio y toda la mitad primera de la película, de hecho, todo hasta la batalla final o hasta el desenlace de la película, es un coñazo, ¿vale? Todo lo del desierto, todo lo del este, la lluvia, no sé qué, personalmente, a mí no me gustó absolutamente nada y por eso está aquí. En el puesto no lo desarrollo más porque de estas películas tenéis crítica en el canal, ¿vale? En el puesto número 6 tenemos El retorno del Jedi, la sexta parte. A mí, de las películas clásicas, sin lugar a dudas, es la que menos me gusta. De hecho, esta aquí no ha salido todavía ninguna otra, pero bueno, nos estamos acercando ya al Ecuador. Para mí esta película tiene dos partes claramente diferenciadas. Toda una primera parte, que es la parte de Jabba el Hap, que a mí es la que más me gusta, pero después lo notas que no sirve para nada, ¿vale? Que es como toda esa parte, no... es muy larga en el tiempo y después no sirve para nada. Después la parte de los Ewoks. Hay la parte de los Ewoks con los peluches dando vueltas por ahí, ¡ay, por Dios, ay, por Dios, ay, por Dios! Para vender... eso era una maniobra de merchandising, ¿vale? Para vender muñequitos. Lo mismo que los Paul que tanto criticamos ahora en las otras películas, ya se hacían en El retorno del Jedi. No me convence nada por varios motivos eso, porque toda la parte que a mí más me gusta la noto como relleno, ¿vale? La noto toda la parte de Jabba el Hap, la noto como muy larga, que después tampoco sirve de nada después, ¿vale? Está como demasiado diferenciado. Y toda la parte final, ¡sí, está bien! Toda la parte del espacio, la parte de Luke y Darth Vader, lógicamente, es muy potente, pero claro, es que le dan demasiada importancia a las marionetas de los cojones. Es que parece que ahora son las protagonistas. De hecho, no sé si sabéis que los Ewoks tienen películas en solitario, ¿vale? Que no sé si son canon del nuevo, no deberían de ser canon del nuevo, pero del antiguo sí eran canon, ¿vale? No me convence, me falta de verdad un final a la lectura, un final mucho más apoteósico, que no sea simplemente en el bosque ahí dándose de palos y los Ewoks lanzándole piedra a los Stormtroopers y los Stormtroopers estallando. No, no, no me convence. Eso no me convence, no implica que estar en el puesto número 6, ¿vale? Toda la parte de Jabba el Hap, toda la parte de Boba Fett, toda la parte incluso ya la parte final del combate entre Luke y Darth Vader, ¡guau! En el puesto número 5, y llegando ya al Ecuador, tenemos el episodio 7, el despertar de la fuerza, el primero de esta nueva trilogía. A mí me gustó mucho, ¿vale? Me pareció una vuelta al inicio, sobre todo porque era una vuelta al inicio, no al inicio de las películas de la trilogía de la precuela, ¿vale? De la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los sí, sino una vuelta al inicio de las películas clásicas que todos, que muchos de nosotros echábamos de menos. Y eso se agradeció muchísimo. Una película mucho más adulta, ¿vale? La notaba yo mucho más adulta o mucho más... con muy buenas intenciones, que tenía un problema. El problema que tenía es que tú la estabas viendo y notabas como un regustillo siempre a déjà vu, ¿vale? A esto ya lo he visto, a esto ya lo he visto. Para mí el mayor problema que tenía la película es la Starkiller esta, la que es como, de verdad os vais a sacar una estrella de la muerte. Pero todo lo demás, los actores a la altura, Han Solo que se despide, un poco fanservice, pero me gusta, ¿vale? Y una trama y un todo bastante, bastante interesante. O sea, que en el puesto número 5 la dejo. En el puesto número 4, y aquí voy a sorprender a muchos, en el puesto número 4 tenemos la amenaza fantasma. ¿Por qué la pongo tan para arriba? Cuando para mucha gente es la peor película de todas. Pues por un sencillo motivo. Porque fue la primera película que vi yo en el cine, ¿vale? Entonces a mí me cambió la vida. Las otras películas ya las había visto en televisión, ¿vale? Me acuerdo que las había visto antes de todos los retoques digitales y de todas las cosas, ¿vale? Las habían hecho en televisión y las había visto. Pero la amenaza fantasma fue la primera película que vi yo en el cine y fue ya como un antes y un después en mi enamoramiento del universo Star Wars, ¿vale? Fue como, Dios, esto que sí que entiendo, joder, pensad que era un niño de 10 años. Lógicamente al niño de 10 años le ponen la amenaza fantasma y se flipa. La ve ahora con perspectiva y la película tiene bastantes carencias. De hecho, la película lo mejor... O sea, ¿por qué la pongo aquí? La pongo aquí por tres razones. La primera porque fue la primera película que viene del cine. La segunda por la carrera de vainas. ¿Qué escena más impresionante? Lo que es toda la carrera de vainas. Me parece una pena que las vainas de carrera no se hayan explotado después. Por ejemplo, en los últimos Jedi hubiese pegado que en vez de ir corriendo sobre los pollos hubiesen ido sobre las vainas de carrera. No sé, siempre es mi opinión, ¿vale? Pero eso, qué pena que no se vuelvan a ver porque es una de esas escenas que yo la sigo viendo a día de hoy y digo, Dios. Y tercero, porque pese a que para muchos sea la peor película de Star Wars, tiene para mí, sin lugar a dudas, el mejor combate de sables láser de toda la saga. Toda la saga. Que es el de Darth Maul con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi. Esa escena. Oh my God. Esa escena, ¿vale? Nada más por esa escena, por la carrera de vainas, ya se merece estar en este lugar. Pero eso, después a nivel de canon, a nivel de Jar Jar Binks, a nivel de etcétera, pues se queda un poco por debajo. Pero viene que seguimos porque estamos ya en el top 3. En el puesto número 3 tenemos Los últimos Jedi, el episodio 8. Yo me lo gocé muchísimo. No voy a entrar más a hablarlo porque tenéis la crítica en el canal, ¿vale? Pero a mí me encantó a nivel de estética, a nivel de sorpresa, a nivel de todo. A mí me encantó. He comentado, comenté en el vídeo del noticiero Freak y quiero recordar que realmente entiendo, ahora viéndolo un poco con perspectiva, estoy viendo las guerras clones, estoy viendo los cómics, entiendo que muchos fans estén disgustados con la película, quizás porque dices, hostia, es que teníais tanto con lo que trabajar dentro del universo Star Wars, había tantas cosas que contar y habéis tirado por algo totalmente alejado de cualquier cosa y entiendo que eso joda. Es decir, coño, si es que lo teníais ya hecho, ¿por qué le dais un carpetazo a eso que era tan bueno y os vais por otra cosa que no sabemos en qué va a desembocar? ¿Vale? Que no sabemos qué va a pasar ahora porque dices, coño, es que ya no hay manera de encajarlo en el universo que nosotros compartimos. Y lo entiendo, lo entiendo. Pero, ojo, como película, ¿vale? Esta sí es como película, es un puto peliculón. Si somos capaces de abstraernos del universo Star Wars y verlo como una película individual, es muy, muy buena. Tiene un bajoncillo en el casino, ¿vale? La parte del casino para mi gusta un poco bajoncillo, pero es que se compensa con todo lo demás. Me parece a mí espectacular. Pues eso, el top 3. Y en el puesto número 2, acercándonos ya al final, tenemos el episodio 4, Una nueva esperanza. La primera película de Star Wars. Esa película que sigue siendo una joya. Ese Han Solo y Chiwaka, la primera vez que aparece. Sobre todo, yo me centro en el rescate a la princesa Leia. Quizás la parte más me gusta es la parte en la que rescata a la princesa Leia con el compactador de basura. Toda esa escena entera, quizás a mí la que más me gusta y posiblemente toda esa escena sea la que más me gusta de toda la historia de Star Wars, ¿vale? Porque me parece la más interesante, la más intrépida, la más... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Me encanta con el combate al final de Obi-Wan Kenobi con Darth Vader y Darth Vader matando a Obi-Wan Kenobi, etc. Es como... ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Me encanta. Y en el puesto número 1 tenemos El Imperio Contraataca. La película perfecta de Star Wars. Siempre en mi opinión. Ya lo he comentado en una ocasión, ¿vale? Pero para mí esta es la película de Star Wars. Si tú le dices a alguien de Star Wars, dices... ¡Oh, Yoda! Dices, no, Yoda no es de Star Wars. Eso es del Imperio Contraataca. Si tú le dices a alguien... ¡No, la saga de películas de Star Wars! Te dicen... ¡Oh, Luke! Yo soy tu padre. No, eso no es de Star Wars. Eso es del Imperio Contraataca. La imagen que tenemos del Jedi moviendo cosas con el poder de las fuerzas, etc. Eso no es de Star Wars. Eso es del Imperio Contraataca. Quiero decir, el Imperio Contraataca fue la que sentó de verdad las bases. Tiene escenas durísimas. Yo cada vez que me acuerdo en Dagobah de cuando Luke entra al lado oscuro de las fuerzas y mata a Darth Vader y se ve a sí mismo. Yo cuando vi eso de pequeño, yo fue como... ¡What?! ¡No entiendo! Y al final cuando no... Es como... ¡¿Qué?! ¡Espérate! ¡¿Qué?! Con la traición de Lando Carrissian Con... Con... Han Solo metido en carbonita, etc. Es como... ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué final! ¡Qué final! ¡Qué final! Gracias a Dios yo tuve suerte de que ya estaba el retorno del Jedi y lo pude ver. Y lo pude ver. Creo que los charos... La primera vez que vi a Star Wars que estaban un día cada una. Entonces al día siguiente ya me vi la siguiente. Fue como... ¡Ay! Tengo que esperar un año o dos años. Creo que tardaron de diferencia y me da un infarto. ¡Madre mía! Mi película favorita de Star Wars. Espero que haya gustado. Ponedme por aquí abajo cuál sería vuestro top 10 o cómo ordenar en las películas. Si estáis de acuerdo, si no estáis de acuerdo. Y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Y mañana, por cierto, vuelve EVE Online. ¿Vale? Sois muy pesados. Lo subiré cuando me apetezca, ¿vale? De hecho, dije que iba a subir uno a la semana pero es que estas dos semanas anteriores por documento aquí he estado de papel o esto de cosas y es que no he subido vídeo en general. ¿Vale? He estado con mucha historia y no he subido vídeo en general. Entonces, quiero decir, cuando suba vídeo subiré EVE Online uno por semana. Y digo mañana o el siguiente día que suba vídeo el siguiente vídeo que suba será de EVE Online casi, casi seguro. Nada más. Espero que os haya gustado y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Un besazo enorme. Adiós.